Los meses de abril, mayo y junio no han sido mucho mejores en materia de empleabilidad de Melilla respecto al primer trimestre del año, ya que el número de parados aumentó en 1.400, mientras que el número de ocupados descendió en unas 700 personas. Así se refleja en la encuesta de población activa hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística, que arroja a nivel nacional unos datos completamente contrarios a los melillenses, desciende el número de parados y sube el de ocupados. Tanto es así que Melilla se erige como la autonomía con mayor tasa de paro del país, con cerca de un 34%, muy superior al 20% de media nacional. Por ciudades, Melilla tan solo es superada por Cádiz y Jaén, un dato resaltado por Ciudadanos, que considera que la EPA del segundo trimestre del año evidencia que la ciudad sigue a la deriva con respecto a las políticas de empleo, que giran en torno a partidas y subvenciones de trabajo usadas de forma electoralista. La tasa de paro en Melilla registra también importantes diferencias por género, ya que en los varones no llega al 30%, mientras que en las mujeres supera ligeramente el 40%. Mientras el 72% de los varones en edad de trabajar se encuentra empleado, solo el 44% de las mujeres activas trabaja fuera de casa.